¿Cómo les va, muchachos? Ustedes saben que nosotros somos pescadores, pero somos guitarreros también. Ah, pescador y guitarrero. Bienvenido, Ariel. ¡Víganos todos! Bienvenido, Luis. Mi corazón se alegra de ver a Luis. Hace un día que estamos tratando de sacar una canción como la gente para presentarnos en el festival, porque nunca es tarde. No, yo... Ustedes nos ven grandes, así, dicen, estos muchachos son... No, hablá por vos. ¿Cómo no van a poder participar ustedes si se animan? Yo te llego a ver con una guitarra cantando, yo puedo estar una semana riéndome. Pero como si puede... Soy profesor de guitarra. ¡Ay, Coco, por favor! Tengo el título de habilitante, he dado clases, he educado. Tenía varios educandos. Trae la guitarra, por favor. No, yo me desmayo. En la peña soy el que acompaña a todos los ritmos. Todos los ritmos, ¿lo guarda? Mal, pero acompaña. Mal, pero acompaña. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo les va a los, Coco? Hoy es un día demorable. Habla un poquito más fuerte, Luis, porque no se te escucha. Hoy tenemos que dedicárselo a todos los pescadores que no tienen paciencia. A ellos se los dedicamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia. Tu hermano te mira y dice, ¿pero qué está diciendo este loco? Él sabe, él lo vivió en carne propia. En la última excursión que hicimos entre los dos. Nocturna. Nocturna. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace mucho? Lunes. ¿Este lunes qué pasó? O martes. O el viernes. Bueno, no importa. Bueno, fue la semana que esta semana pasaba. Están grandes, muchachos. Están grandes. Están grandes. Claro, ¿verdad? ¿Te acuerdo bien? El viernes. El viernes. Bueno, no importa. El fútbol. ¿Qué pasó? Por cuatro días. Arranca la pesca. Competencia. Porque, claro, ahora que estamos los dos en la radio, yo tengo que cuidar la posición que he logrado. Porque tengo un poco más de antigüedad acá. Claro. Claro. Como... Sí, 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 sí. Bueno, pero... Ajá. Él es un principiante al lado mío. Pero arrancamos pescando. ¿Qué pasó? El primer pique para mí. Y vamos a sacar tres. Dijimos, sacamos tres y no volvemos porque la señora de él lo deja hasta la voz. Hasta calcula y todo. Ah, la señora de él le da permiso hasta cierto horario. Sí, yo no tengo problema con él. Le mandamos un beso grande, por favor. Eh, Ana. Ana, abrazo. Disculpá. Y a mi nieto, Patricia, nos está escuchando. Ah, muy bien. ¿Cuántos años tiene Patricia? Patricio. Patricio. Perdón, Patricio. Bueno, el tema arranca porque me dice, ¿a qué vinimos? Una noche era espectacular, la noche del viernes. ¿A qué vinimos? Le digo, la paciencia y la virtud del pescador. Claro. Pero yo no sé por qué a mí me castigó el señor y los piques los tenía él. Yo que tenía la paciencia, la voluntad de pesca. Y fue una noche memorable. El señor logró la captura de tres urubíes. Tres urubíes. ¿Tamaño más o menos? Tamaño, sí. Sí, tamaño más o menos. Esa es la palabra. Tamaño. Tamaño más o menos. Entre tres y cuatro kilos. Y yo, por suerte, sobre el final tuve una buena captura. ¿Viste esos tiros libres que te dan sobre el ángulo? Sí. Al ángulo. ¿Pegó el ángulo? Yo le había puesto la lanza en marcha para irme. Tres a cero, imagínate. Tres a cero. Tres a cero, soy el hígado. Fumo este cigarrillo y nos vamos. Mal momento para tomar la decisión de fumar ese cigarrillo. ¿Quién dijo él? Sí, tuve la suerte de capturar un urubí como de seis kilos, muy buena pieza, que los lagrimones le caían. No te puedo creer. Sí, muy buena noche, pasamos hermoso. Sin mosquitos. No, una noche espléndida. Hay que ir a la isla a disfrutar, uno cree que la isla está llena de víctimas. ¿Entre qué hora y qué hora fueron entonces? Entre las 20 horas y las 23 horas. ¿Entonces cuándo? El viernes por la noche. El viernes de 20 y 23. Excepcional, excepcional. Nos quedó una duda muy grande que quisiera que alguien, ¿cuál es la cruz del sur? Porque hay diez cruces y ¿cuál es la del sur? Hemos consultado con montones de pescadores y heleros, te dicen aquello, te dicen aquello. O sea, la pregunta sería, ¿cómo identificar correctamente la cruz del sur? ¿Qué detalle, qué característica? Yo creo que tendría que, el que sabe más de esto es Maynett. No, no se murió Maynett. No, no, no. ¿Ángel Maynett, no? No, no, no. Bueno, el que hable acá y diga, miren, dirijan la vista hacia tal punto y ahí... Y tomen una referencia o algo de eso. Sí, sí. Normalmente los que andan en el tema navegación... Pero hemos consultado a navegantes y nos han dicho aquella, aquella, otra, aquella... No hay forma, porque realmente uno mira hacia el sur y hay cuatro o cinco... Cruces. Sí, que se forman estrellas que forman cruces. No, no, está bueno, está bueno que lo plantees porque... Es una dura que tenemos. Una de esas hay gente que dice, pero cómo, no vas a saber cuál es la... Así es fácil, yo estoy seguro. Así es fácil. Y hay otros que, como ustedes... Al que duda es tu hermano. Al que duda es tu hermano. Luis duda, vos no tenés duda. Inclusive le digo a esta que estoy... Pero no confía en vos. No, porque hay otros... ¿Por qué no confías en él cuando él te dice, esa es la cruz de su... Porque te dice, aquella es la cruz de su... Me parece, te dice. Ah, o sea que no está tan seguro como acá. Y esa duda carcome. Carcome. ¿Te das cuenta? Claro. Hay una que brille más, algo, que haga algo más sin tinto. Sí, mi esposa, pero... Ah, y él... Bueno, muchachos, alguien que nos diga eso. Ven a la hora de volver. A la hora de volver hay que escucharla. Sí, como brilla. Bueno, la pesca está excelente, Hugo. Aprovechen. Y lo que nosotros entramos pensando en recomendar. Mucha juventud se ha volcado a la isla. Mucha juventud. Ahora es más fácil la posibilidad de tener una embarcación. Los padres se la prestan a los hijos. Los hijos disfrutan. Pero lo que nos duele en el alma es ver la cantidad de residuos que arrojan. Terminan de tomar la gaseosa, la botella, el agua. No. Sacan algo y la bolsa va al agua y viene flotando por el río como que va a desaparecer. No, no desaparece. Chicos, tengan la constancia de llevar una bolsa de residuos en la lancha y cuando bajan tirar todo. Aparte el peligro, ¿qué? Porque si la botella es de plástico y va flotando y la embarcación la atropella no es nada. Pero atropellar una botella de vidrio, muchas veces pasa, te puede rajar el casco de la lancha. Porque uno va a una velocidad, atropellar una cosa sólida puede provocar un accidente. Bueno, Centro Observadores del Espacio, Jorge Cowlan, creo que nos va a poder decir concretamente, dilucidar esta duda que ustedes tienen. Los pescadores, amigos, los hermanos Ariel y Luis Coco que están aquí con nosotros. Yo no tengo ninguna duda, es el que tiene la duda. Ariel dice que no... ¿Qué está seguro? ¿Cuál es la Cruz del Sur? ¿Cuál es la Cruz del Sur para vos? Una que indica con la punta más corta de la... O sea, son cuatro estrellas, están inclinadas a 60 grados. La parte que haría el final más alto de la Cruz, o sea, la cola de la Cruz, está más alta, la punta de la Cruz indica al sur. A ver, tengo dos minutos para Jorge Cowlan. Jorge, vos imagínate, pescadores, viernes entre las 20 y las 23 horas pescando y discutiendo cuál es la Cruz del Sur. ¿Qué le podés decir, Jorge? Buenas tardes. Con ocho porrones encima. Con los conocimientos que tienen sobre la Cruz del Sur, cuidado que se van a perder ahí en el medio del río. Ya estamos perdidos, Jorge. Entonces, ¿qué se le puede decir? La Cruz del Sur, no, de esos 60 grados nada que ver, en realidad... ¿Cómo nada que ver? No, nada que ver, porque te explico, es una constelación, por empezar, es la más pequeña de todas, la constelación más chica del cielo de las 88 que hay, marcada con estrellas, la más chica es la Cruz del Sur, y ella, como es circumpolar, gira en torno a lo que sería el polo celeste sur, que sería la prolongación. Si uno prolonga el brazo mayor de la Cruz, casi cinco veces llega a un punto del cielo en torno al cual giran las estrellas, porque en realidad lo que gira es la Tierra, ¿no es cierto?, por rotación de la Tierra. Y la Cruz del Sur, como es circumpolar, es una constelación que gira, la podés tener a 60 grados, en algún momento la podés tener a 30, 90, eso depende de la fecha del año en que la mirás y a la hora en que la mirás. Por ejemplo, ahora a las 9, 10 de la noche está bien baja, rozando el horizonte. Después a las 2, 2 y media de la mañana comienza a surgir mirando, digamos, hacia el sureste, por la rotación. Así que eso va variando, depende de la hora, el mes y el año en que la estás observando. La Cruz del Sur es una constelación que tiene un brazo mayor y un brazo menor. En el brazo mayor hay una de las cuatro estrellas, que es la más brillante, y eso se llama Alfa de la Cruz, que es la que señala al sur. Bueno. ¿Entendiste? Pero si la tengo reclara. Ahora sí. Ahora sí. Yo decía, los 60 grados que yo decía, era tomando en cuenta el eje mayor, que vos decís, de la inclinación. Eso yo calculo que es unos 60 grados respecto al horizonte de la Tierra. No, 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 porque la Tierra se mueve en 24 horas y va cambiando la posición de las constelaciones en general, todas. Entonces va cambiando también la observación, la podés tener a 70 grados. Sí, está bien, yo estaba mirando. En el momento la tenés a 90, 30, depende en el momento que la vas a mirar. No es que exactamente sea a 60 grados. ¿Es común que la gente confunda por allí la Cruz del Sur? Hay una constelación que se llama la Falsa Cruz, que son las velas del navío, están más hacia el norte. Ah, eso. Es como la Cruz del Sur. Digamos, cuando uno mira la Cruz del Sur, mirando hacia lo que se llama mano derecha, para que se grafique fácil, van a encontrar cuatro estrellas que son menos brillantes, pero que tienen casi la misma forma, pero más del doble de tamaño. Son las velas del navío, que es una constelación muy grande, que fue Argos, que fue dividida en cuatro partes. Popa, la proa, la popa, las velas y el timón. Son cuatro partes que se tuvo que dividir la constelación porque era demasiado grande. Las velas tienen una forma como la Cruz del Sur, conocida como la Falsa Cruz, pero queda más hacia el norte. Por eso, en los principios, después de Magallanes, digamos, de esos primeros navegantes, se les advertía que no confundieran la Falsa Cruz con la Cruz del Sur, que está más al sur. Jorge, un gran abrazo. Muchas gracias por tu gentileza y tu apoyo y colaboración. Gracias, Jorge. Saludos. Gracias, chicos, y sigan pescando acompañados por la Cruz del Sur. Sí, señor. Bueno, carnada, carnada, porque tengo, sí, para despedirnos, carnada para pesca variada. La tradicional lombriz y el hígado de vaca son los más... Nosotros tenemos una decisión tomada respecto a las carnadas en descomposición. Nunca más llevamos carnada en descomposición, que es la opción principal de los pescadores de variada. O sea, tripa de gallina, tripa de sábalo. Normalmente nosotros ya no pescamos con esas cosas. Pescamos con carnada fresca siempre. Entonces, de ahí que la recomendación nuestra sería para los pescadores que ya pasaron por esa etapa de pescar con carnada en descomposición por el olor que te queda después de la pesca. No hay que meterse los dedos en la nariz después de eso. Claro, porque uno siempre, no, pero siempre te toca la ropa, te salpica el pelo. Qué buena combinación esta de cómo cada uno aporta lo suyo, se complementan los hermanos. Coco, brillante. Descubrimiento total. Gracias, Ariel. Gracias, Luis. Gracias, eh. Un gustazo como siempre. Saludos al nieto, entonces. Sí, Patricio. Un beso grande. Patricio, un beso. Tráete una guitarra a la próxima.